Hoy finaliza el Plan Belén, pero la mala noticia es que más de 50 personas fallecieron en estos accidentes de tránsito durante esta implementación del Plan Belén. Así es, vamos con el reporte. El 2017 cerró con un incremento de más del 50% en los accidentes de tránsito solo durante el Plan Belén. Es decir que 52 personas perecieron por esta causa, mientras que 362 resultaron lesionadas, aunque paradójicamente los percances viales sí disminuyeron. De 529, 2016 a 510 el año pasado. Hemos tenido un total de 362 personas lesionadas, 320 de ellas son por accidentes de tránsito. El año pasado tuvimos 322, es decir, tenemos un 12.4% más lesionados en este año. Tenemos un total de 52 personas fallecidas, 49 de ellas son por accidentes de tránsito, 2 de asfixia por inmersión. La PNC habla de las causas que llevaron en diciembre a que las cifras aumentaran drásticamente. Adelantamiento antirreglamentario, no respetar señales de prioridad, invadir carril, circular en reversa, tenemos la séptima. Los fallecidos, tenemos que para este año tenemos 49 y el año pasado pues teníamos 33. Pese a los constantes llamados de precaución y a las leyes que castigan esas faltas, algunos conductores decidieron obviarlas, convirtiéndolas en tragedia. Con imágenes de Denis Bolaños y Marbatres, Noticiero Hecho.